Así quedaron los departamentos en Tres Ríos tras fuerte tiroteo en Culiacán. Luego del fuerte tiroteo entre hombres armados y elementos del ejército mexicano este sábado 21 de septiembre, en unos departamentos ubicados en el sector Tres Ríos, que dejó tres muertos, dos militares y un herido en Culiacán, la FGR, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos, realizaron un cateo esta mañana entre algunos inmuebles que quedaron dañados. Con las marcas de las balas e incluso una se observa inhabitable debido a la granada que el grupo armado hizo explotar para atacar a los militares. Te mostramos en videos y fotos cómo quedaron los departamentos tras el fuerte intercambio de balas entre Ríos, situación que provocó la evacuación de las personas que vivían ahí, quienes todavía esperan el acceso, pues se dio a conocer que la policía no los dejaba ingresar a sus hogares, situación que genera temor en los afectados ya que refirieron que podrían robar sus pertenencias. Por otra parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó el incidente y detalló que tras la agresión se activó un protocolo de seguridad que movilizó a fuerzas federales, estatales y municipales. Durante el enfrentamiento, los agresores se refugiaron en un inmueble, desde donde continuaron disparando contra las fuerzas del orden. Tras varias horas de tensión, las autoridades lograron ingresar al inmueble y evacuar a seis adultos y un menor de edad que se encontraban en el lugar. Además, tres civiles armados murieron y otro más fue detenido. La situación está controlada, sin embargo, se pide a la ciudadanía evitar frecuentar esa zona, ya que las autoridades continúan realizando las diligencias de investigación de ley, agregó. Juan Carlos fue víctima colateral de tiroteo en Culiacán y piden ayuda para su esposa y su bebé. Excompañeros del Colegio Sinaloa de Juan Carlos, quien perdió la vida durante un cateo militar a unos departamentos durante la balacera del sector Tres Ríos, buscan ayudar a su viuda y a su pequeña bebé. Juan Carlos no era un civil armado, sino que fue una víctima colateral. No andaba en malos pasos, aseguran sus familiares, amigos y quienes lo conocían. Sin embargo, se encontraba en el lugar y hora equivocada. El sábado 21 de septiembre, por la tarde, estaba en los departamentos de Pasquilmon, ubicados en la colonia Parque Alameda, en el sector Tres Ríos, en Culiacán. A través de redes sociales, la ciudadanía se ha unido para ayudar a Michelle, de 25 años, pareja de Juan Carlos y su bebé, Daniela, de 8 meses. Allegados a la familia afectada, solicitaron apoyo económico, pañales etapa 4, toallitas húmedas y ropita de bebé talla 1. Para quien gusta enviar apoyo económico, ponen a disposición el número de cuenta BBVA que estás viendo en estos momentos a nombre de Mario Omar Esquerra. Señalaron además que quien quiera apoyar con donaciones y artículos puede hacer sus entregas en MatDogos. De 4 pm a 10 pm, para mayor información, puedes comunicarte al número que estás viendo en este momento. También se pueden hacer depósitos a la cuenta de Michelle Esquerra en la tarjeta BBVA que estás viendo en estos momentos. ¿Quién es Juan Carlos? Juan Carlos era un joven de 34 años de edad, padre de la bebé intoxicada que fue sacada junto a su madre de los departamentos. Ambas fueron trasladadas a un hospital en una patrulla de la policía municipal. Ambas resultaron intoxicadas luego del gas lacrimógeno y la granada que se detonó en el lugar. Alguien tiró el gas lacrimógeno. No sé si sabían que ahí había una bebé y una mujer. Mi hermano. Lo más seguro es que salió a advertirles porque mi cuñada dice que no podía respirar. Señaló Rafael, hermano de Juan Carlos, a medios de comunicación.